muchas gracias chófer luego te veo eva maría se fue buscando bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy a qué día estamos hoy estamos a jueves 26 de septiembre del 2024 empezamos hoy en un sitio diferente empezamos en la zona de castellana y lateral oeste bienvenidos un día más a mi canal dale like y suscríbete me estoy fijando que no hay nada pero nada de movimiento tenemos no pensaba que era un pedazo de crack justo ahí había un pedazo de crack pero no hay nada de nada aquí en el lateral oeste pantallas apagadas aislante que tienen que meter justo en la zona de trabajo de construcción del nuevo parking básicamente esto es lo que tenemos bien un pedazo de crack que se aburre en su casa y ha venido aquí a pasear ese contenedor bueno vamos a esperar un ratito por si acaso se activan pero esto es lo que tenemos en castellana luego pasaremos por la parte de sur de momento vamos a seguir el orden vamos a seguir el proceso de grabación que es ir hacia el fondo norte pasando por la esquina de la torre c esta torre que tenemos a la izquierda fondo norte lateral este fondo sur y luego veremos lo que resta de esta zona de esta parte que es la parte sur de castellana y accederemos al interior no sé yo si han traído nuevas estructuras en vez de ir por la acera voy por aquí la verdad que soy la leche pero bueno mira lo han tirado quiero asomarme por aquí a ver si se ven las letras pero no se ven las letras porque ya sabéis que tenemos ahora un pequeño parón hasta el próximo partido por lo tanto imagino que aprovecharán a avanzar en la reforma venga vamos para adelante bueno pues aquí tenemos la parte norte ya sabéis que con esas zanjas lo que hacen es colocar y penetrar en las nuevas estructuras para las canalizaciones del interior de toda esa superficie ahora lo veremos también en la parte sur que es donde han avanzado a colocar dichas estructuras desde aquí bueno ahora nos asomamos pero de momento tienen que hormigonar los laterales luego lo veremos en el puente mágico que tenemos colocado en la parte sur de castellana hacemos un vistazo rápido de la fachada y nos vamos al fondo norte venga mente conmigo vamos a asomarnos como os he prometido ahí podéis ver cómo van rompiendo toda esta zona para seguir de forma lineal con todos estos trabajos ahí a la izquierda y a la derecha podéis ver esas esperas donde dentro de muy poquito empezarán a colocar armadura y así hormigonar y crear esos petos en los laterales lo mismo la réplica exacta a lo que están haciendo en la parte sur de castellana ahora mismo no hay mucha gente seguimos dejamos atrás el lateral oeste y castellana llegamos bienvenidos a rafael salgado fondo norte vamos a asomarnos por aquí al menos lo que nos dejen aquí ya han tapado toda esa zanja donde han metido todas las calificaciones y tubos correspondientes y hoy no podemos pasar justo a esa zona de ahí al fondo para ver los trabajos de creación del nuevo techo del techo del nuevo parking que ya sabéis que están creando justo en esa zona de allí así que hoy les vamos a perdonar y seguimos con nuestro trabajo que es seguir con las imágenes del fondo norte y rafael salgado dejando a la derecha también el jardín ruido bernabéu y viendo de fondo que las pantallas están completamente apagadas en el día de hoy muy importante porque así podemos ahorrar energía que la luz está muy cara ya bastante que los vecinos no nos dejan hacer conciertos como para encima pagar una desorbitada tarifa de la luz puerta 23 y está encendida porque están pasando pues el trabajadores al interior es más ahí podéis ver una garita para acreditar para hacer el control de acceso también tenemos en la parte central de arzabal la puerta 28 encendida en este caso las pantallas la pantalla las demás están apagadas no sé si en el interior están trabajando pero ya sabéis que toda esta zona esta nueva concesión está prácticamente lista por lo tanto habrá que ver si en los próximos días abre sus puertas y aquí poco más la verdad mira que han vuelto a colocar los andamios eso es un claro indicio de que vuelven a trabajar en el interior de la fachada para pintar la antigua estructura esa que ya está tapada con la piel envolvente del nuevo bernabéu que ya sabéis que han estado dibujando y pintando en toda esta zona en los últimos días por lo tanto continúan pero siguen hacia la torre c y los podéis ver los andamios in the night que van a llegar a la parte de la torre c lo he dicho para pintar las costillas y la estructura del classic bernabéu seguimos está el día muy raro está el día muy raro porque me traigo una chaqueta una chaqueta sólida la verdad una chaqueta que abriga la verdad que ahora mismo tengo calor después de que han bajado las temperaturas hasta incluso esta noche ha llovido luego es que tenemos un evento y es por eso que he venido tan guapetón cito que no me lo decís vosotros pero ya me lo digo yo bueno pues oficialmente estamos en el lateral este del estadio santiago bernabéu vamos a ver qué novedades nos depara esta zona de aquí de momento nos encontramos con la puerta 38 y sus pantallas en este caso su pantalla encendida vamos a ver qué más nos podemos encontrar por ahí restaurante puerta 57 abierto a estas horas imagino que ya están dando cafés si hay gente que pregunta que si tiene aparca coches servicio de aparca coches y si los tiene ahí lo podéis ver y nada pues puerta 48 encendida las demás apagadas aquí estamos en la parte central del lateral este aquí estamos en la parte frontal del acceso a la tienda oficial del real madrid aquí en padre damián ahí podéis ver los acabados que van dando y que están colocando las diferentes estructuras que soportan todo el peso de esta parte del lateral este hemos visto en los últimos días en este último partido contra el alavés diferentes zonas de los interiores en este caso vimos la parte central del lateral este vimos cómo avanzaban en los trabajos de pintura los trabajos de pintura que están dando en los pilares que tenemos justo en esta zona y que ya sabéis que bueno que las redes anti caída azules que están en esta zona no nos dejan ver muy bien toda esta ubicación no me lo puedo creer bien el escudo mira el escudo ay dios el escudo encendido el escudo encendido el escudo encendido y alrededor también las mamparas cristales y demás como vimos la otra vez mira 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 qué pena que no estemos allá al lado tío qué pena que no estemos allá al lado vamos a retroceder un poquito para que veáis diferentes perspectivas ahí tenéis el escudo mostraremos lo que podamos básicamente lo que podemos ver es línea a línea desde las lamas que están colocadas en la parte inferior de la fachada aquí ya lo perdemos pero mirad ahí se ven las diferentes siluetas del escudo del real madrid encendidas cosa que no vimos la otra vez porque la otra vez estaba tapado el escudo pero hoy sí podemos ver y es más es más mirad ahí arriba como también tenemos encendido toda esa iluminación que ya vimos en su día encendida todo ese contorno todo ese material que han colocado para tapar la parte vertical de esta zona que a día de hoy pues siguen haciendo pruebas y siguen encendiendo las creo que allí también la están encendiendo creo que allí también la auténtica pasada allí hay un poco encendido pero si hay diferentes colores hay diferentes colores ahí están más cerquita color verde por aquí he visto un color rosa me ha parecido ver mira y arriba blanco ahí está el blanco y no sé dónde he visto el rosita en mi color preferido no sé dónde lo he visto pero lo he visto creo que no lo he soñado creo que no lo he soñado a mira una rosita o morado clarito vosotros podéis decidir también el caso es que lo había visto bueno pues seguimos con novedades seguimos con cositas en el lateral este antes por cierto apagadas apagadísimas venga vamos seguimos la paramos plaza de sagrados corazones ahí al fondo seguimos viendo ese sector donde tienen que colocar a más pantallas más módulos de pantalla para continuar con el proceso de instalación de las puertas de acceso pero aún no lo han colocado vamos a pasar por aquí siempre que podamos el mercado el futuro mercado gastronómico que vamos a tener en esta hola que vamos a tener en esta ubicación hasta aquí no podemos ver nada porque están las vallas pero a partir de esta zona ya podemos ver algo en el interior lo que pasa es que bueno pues no hay grandes novedades ni grandes actualizaciones pero bueno aunque parece que están montando estos armarios solo parece doble cristal por cierto así que aquí frío no van a pasar ni calor tampoco pero bueno así tenemos este futuro mercado gastronómico que de momento pues va lento muy lento pero esperemos que esté listo a final de temporada estoy fijándome en esta puerta más cercana a la torre A bridge throat with e-bame for cyber rights powered by OWS está encendido bueno está encendida esa pantalla que tenemos más cercana a la torre A y con esa animación ese grafismo que nos están ofreciendo en estos precisos instantes a lo mejor pues gente o personal de esa empresa tiene que acceder con algún tipo de acreditación o tiene que acceder por esa puerta y lo publican así para que los trabajadores el personal sepa por donde hay que acceder al mejor estadio del mundo bueno pues aquí a la izquierda plaza de sagrados corazones laderas mágicas poco más que decir que no sepáis de aquí de momento pues no hay ninguna novedad por lo tanto voy a seguir voy a continuar hacia el fondo sur veremos un poquito de castellana y accederemos al interior venga dale a like y suscríbete brickthrow ahora que lo pienso para deciroslo es como una especie de descubrimiento o algo así descubrimiento con o descubriendo con i-b-m bueno pues nada dejamos atrás el lateral este también dejamos atrás la plaza de sagrados corazones enfilamos duramente y seriamente el fondo sur con chasquina para ver que novedades hay y no os vayáis muy lejos porque accederemos al interior aquí pues bueno personal que sale y entra del estadio después de haber limpiado después de haber hecho el mantenimiento después de haber hecho cualquier tipo de ajuste lo que sea el trabajo que le haya correspondido y ya se van a casa a comer a descansar o hasta incluso por favor muchos otros acceden en la jornada de tarde como nosotros pero no tenemos que fichar bueno sí tengo que fichar pero con vosotros a ver a ver a ver aquí tenemos nuevo material importante no fijarnos con los carros parecen pantallas construcción parecen pantallas a ver shine a2 bueno parecen pantallas porque ponen frágil si no zona de zona VIP Bernabéu S6 pues nada esto es lo que van a traer al Santiago Bernabéu bueno ya lo han traído y tienen que meterlo el caso es que lo han dejado ahí lo han dejado ahí muy mal ¿no? fatal cualquiera puede venir y puede llevarse todo este material bueno llegamos a la parte central del fondo sur porque aquí ya sabéis que están remodelando la antigua tienda vamos a ver que nos ofrecen por cierto tenéis el vídeo que subí en el día de ayer un vídeo muy interesante donde podemos ver el interior las tripas de esta ubicación en la planta superior donde están a punto de hormigonar también una de esas plantas no todas las han hormigonado y como podéis observar ahora tenemos dos plataformas de tijera eléctrica a los laterales a los costados de este acceso ahí podéis ver no consigo apreciar identificar que están haciendo ahí y aquí tenemos otra y bueno ya sabéis que sobre todo lo que están haciendo es hormigonar toda esa parte para seguir configurando este nuevo acceso a ver desde aquí que podemos ver bueno no hay grandes cosas porque básicamente no sé mucho con la oscuridad pero bueno yo creo que si siguen a este paso es posible que en un mes veamos ya toda esta zona totalmente lista poquito más que decir de toda esta parte ahora vamos a ver un poquito de castellana lo que decía antes y no os vayáis muy lejos lo he dicho porque nos vamos al interior bueno pues ya parece que han vuelto poco a poco de actividad sin ningún tipo de ansiedad la verdad y aquí podemos ver ya movimiento en la parte sur de castellana ahí tenéis un socavón además conduce yo creo que a esta estructura que introdujeron en este lugar que por supuesto ya sabéis que taparon y que hormigonaron está justo debajo de donde estamos mostrando ahora mismo vamos a ir hasta el puente mágico y nos damos la vuelta para acceder al interior ah no mira han colocado una nueva cadena aquí para que nadie pase desvío provisional pintando los desniveles de ese color moradito rosita y ahora sí que sí estamos justo en la zona donde hemos visto durante estos últimos días como metían estas estructuras estas que tenemos justo a la derecha y que aquí pues ya han ido tapando hasta incluso con la tierra correspondiente imagino que tendrán que compactar para que se quede todo más sólido y ahí podéis ver como ya una vez acabado han colocado todas esas todo ese material subimos aquí la mirada y aquí están empezando a colocar los paneles de encofrado a la derecha para empezar a hormigonar pues en breve a la izquierda harán la réplica exacta en esta zona izquierda y por supuesto pues tendrán que socavar para meter ese material que han metido en esta zona bueno con esta imagen nos vamos para el interior sí 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 como os lo cuento venga vente conmigo mirad pues en esta zona están colocando todo este entablillado para parece que para trabajar en los laterales ya sabéis que la zona de accesos están colocando todo ese panelado en los costados ahí ya así que es lo que están haciendo en ese lugar de ahí seguimos subiendo bueno pues parece que no pero van haciendo cositas van haciendo cositas en los interiores ahora lo que he dicho tienen que seguir pues aprovechando en este caso el parón que tenemos hasta el próximo partido así que si veo algún otro trabajo os lo cuento y os lo muestro por aquí bueno la verdad es que me apetece una salchicha un perrito caliente que se una pizza o algo pero el deber me llama así que nada bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del estadio Santiago Bernabéu hoy que día era hoy ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo hoy es jueves 26 de septiembre del 2024 vamos a sentarnos vamos a ponernos cómodos y a disfrutar de lo que hay en el interior la verdad porque no sé si hay muchas cosas o pocas cosas así que nada venga poneros cómodos que empezamos bueno me estoy fijando que justo la losa del terreno de juego ahora parece que se van pero es como que van a grabar algo algún tipo de publicidad spot mira este pedazo de crack lleva la pelotita puede ser que sea para Adidas puede ser que sea para alguna marca que haya adquirido el estadio en el día de hoy mira ahí está y justo detrás está a ver aquí aquí están los cámaras el cámara y el auxiliar justo la losa del terreno de juego bueno como podéis observar pues el césped se lo han llevado ya y diréis ¿dónde se lo han llevado? no 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 lo han metido justo en el interior del hipogeo está justo debajo de esta tapita que tenemos en pantalla así que césped de nuevo en el hipogeo era obvio que lo metiesen en el interior porque tenemos unos cuantos días hasta el próximo partido aquí en el estadio Santiago Bernabéu así que a realizar las tareas de mantenimiento correspondientes estoy viendo que han colocado andamios en la parte de tribuna del lateral este ahora lo vamos a ver así que nada bueno pues tenemos la cubierta completamente cerrada el videomarcador completamente encendido videomarcador 360 grados que ya sabéis que las esquinas empezaron a tapar esta de aquí justo esta de aquí que no podemos ver muy bien perdón si en la parte trasera están manipulando dichas pantallas porque por la perspectiva no podemos ver muy bien con claridad si hay movimiento justo detrás pero desde la otra parte desde el lateral este justo allí vimos perfectamente como empezaban de forma vertical a colocar nuevas estructuras para tapar las esquinas porque ya sabéis que cuando hay un brillo muy bajito pues se ven y se aprecian las estructuras blancas que están justo detrás y que soportan el peso en este caso de las mallas LED no son pantallas sino mallas LED así que bueno pues estaremos atentos en los próximos días en los próximos vídeos para ver si siguen trabajando en las zonas curvas ahora fijaremos también la mirada en esta esquina del fondo norte con el lateral este porque bueno es muy importante estar al tanto de si cierran o no cierran las esquinas lo que si veo es que hay líneas de vida ah no son los cables de la spider cam yo creo bueno si vemos algún trabajador lo sacamos y así nos podemos hacer una idea de si están trabajando o no en ese lugar aquí tenemos las pantallas internas apagadas obviamente hoy no hay partido y ahí tenéis pues el skybar Bernabéu que de momento pues tampoco ha abierto sus puertas al público a los aficionados a quien quiera contratar todos estos servicios y en el día de hoy no lo encontramos completamente apagado como decía de momento cero pruebas a falta de las licencias y a falta de que lo veamos completamente operativo bueno ahí podéis ver los trabajos que están realizando en la zona de tribuna del lateral este ahí podéis ver parece que están incluso están metiendo o van a colocar algún tipo de pladur tiene pinta que por los andamios y por la zona donde están trabajando pues son trabajos en la parte del techo replicando también los mismos que vimos justo en la zona opuesta en esta parte de aquí la zona de tribuna del lateral este pero la más cercana al fondo norte que por cierto han vuelto a colocar aquí dos columnas aquí parece que tenemos un evento en el restaurante puerta 57 o bueno a lo mejor directamente ya dejan también salir a la vez que te dejan comer y tener esas preciosas vistas del interior también te dejarán pues hacerte una foto en la zona de tribuna para que puedas ver el interior del mejor estallido del mundo bueno anillo LED del primer anfiteatro está apagado ahí lo podéis ver completamente apagado a falta de colocar el segundo anillo LED en la fascia del tercer anfiteatro cuando veamos como quitan todos estos carteles sabremos que empezarán con la instalación y colocación de los paneles LED de esos conjuntos que formarán entre sí y configurarán ese segundo anillo LED del segundo perdón entre sí entre el segundo y tercer anfiteatro de momento como podéis observar pues nada de nada sigue todo igual así en los carteles esperemos que en este parón pues aprovechen a colocar e instalar el segundo anillo LED podemos ver que hasta incluso no han quitado la U televisiva si podemos ver las pantallas la parte de la tapa aquí la podéis ver pero en la parte norte no se han llevado las pantallas y en la parte sur más de lo mismo ahí lo ahí lo veis las pantallas de la U televisiva pues no se las han llevado ya sabéis que bueno ahora tenemos la cubierta así que podemos proteger todos los dispositivos de las inclemencias meteorológicas por lo tanto pues tampoco hace falta llevarse todo a guardar para que no corra ningún riesgo ya simplemente con la cubierta cerrada pues si llueve pues no se mojan los equipos electrónicos en la parte de allí pues tenéis toda esa zona que la grada abatible ni siquiera se ha abierto la verdad así que pues posiblemente hasta que no se abra no veremos si empiezan a realizar trabajos en el interior porque básicamente gracias a la grada abatible pues podemos ver cómo meten introducen material al interior para poder seguir remodelando en la obra del Estadio Santiago Bernabéu habrá que estar pendientes también de los trabajos que tienen que realizar de insonorización ahí veo movimiento ahí hay movimiento pero no sabría deciros qué es lo que están haciendo no sé si tiene silicona o está mira ahí parece que están colocando más mamparas en toda la superficie del Skywalk a su paso por el fondo norte que es que no puedo ampliar más y tampoco por la perspectiva que tenemos no podemos ver muy bien y claramente lo que están realizando en esos precisos instantes bueno ahora parece que está dando indicaciones el jefe a ese empleado por el dispositivo móvil pero bueno habrá que estar atentos porque imagino que el Real Madrid tendrá que empezar a emerger con los trabajos de insonorización del Estadio imagino que una de las partes es la zona del Skywalk ese espacio que tenemos entre la última fila de la grada y la parte de las viseras veremos a ver cómo lo hacen al igual que la zona de los vomitorios cada vomitorio del interior que pues también es un sitio de salida de la acústica en este caso del sonido de los conciertos cuando hay conciertos claramente así que esa es la gran pregunta que tenemos aquí en el canal es cómo empezarán a hacer y a realizar todos esos trabajos porque hay muchos vomitorios en teoría el plan del Real Madrid no era cerrar el estadio al completo por el tema de ventilación entonces pues bueno imagino que lo que tratarán de hacer es algo pues provisional algo que se pueda poner y quitar fácilmente para el mismo día del evento para el mismo día del concierto así que pues creo que esas serán las medidas que implantarán para insonorizar el estadio eso es lo que creo la verdad porque es que otra cosa no me cuadra no me cuadra porque si tiras el estadio de forma fija no vas a tener la ventilación que deseabas tener al principio de la obra pero bueno habrá que ir recorriendo los diferentes lugares donde hay espacios para ver entre todos pues si van cerrando o no van colocando algún material de insonorización el otro día por cierto vimos imágenes de la zona del skywalk justo desde aquí desde esta parte de ahí mira ahí tenemos más movimiento imagino que se irán colocando mamparas porque como ya vimos en el día de ayer hay mamparas que van colocando de forma complementaria a las que bueno al petro en sí que hay en la zona del skywalk ya sabéis y dije en su día que es un muro es un peto muy pequeñito y que por seguridad pues tienen que reconstruir en este caso pues colocar unas mamparas complementarias para que por seguridad pues puedan operar puedan abrir toda la zona del skywalk así que es por eso que a lo mejor vemos muchas mamparas a lo largo del paseo o la pasarela a 360 grados bueno pues más movimiento en este caso parece que tenemos una reunión de emergencia aquí también con los asientos esos nuevos asientos VIP que tenemos colocados en la parte central del primer anfiteatro del lateral este también estoy viendo que parece que vuelven a trabajar en el palco de honor porque han tapado las filas bueno las escaleras esas de allí si están tapadas las otras no estas de aquí si están tapadas o al menos eso parece así que parece que van a retomar trabajos en ese lugar bueno 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 pues está el día aburrido y a la vez interesante ¿os gusta? pues venga dale al like y suscríbete bueno pues tenemos allí movimiento y es que las informaciones que tengo de última hora esperan que abra la sala de prensa en este mes de octubre antes de noviembre y luego quieren para antes de navidades abrir la zona de vestuarios bueno y sala de prensa que ya estaría abierta toda esa parte de allí que ya sabéis que de momento no está abierta y que habría que bajar por esa parte de allí papapapapapa bajaría esa sala de prensa vestuarios túnel de vestuarios tal para no sabemos si también tener la panorámica que siempre ha habido en el tour que es estar justo en la zona de banquillos ahí donde veis a esos pedazos de cracks pues entonces esa es reunión de última hora para poder aclarar el poder abrir todos esos espacios esos espacios que mucha gente solicita y reclama muchas veces cuando ya viene al tour y que en taquillas tienen que decir que todavía no está operativo, así que reunión de última hora urgente para abrir todas esas zonas para el Tour Bernabéu, lo iremos contando aquí en el canal de momento están viendo cómo puede ser todo ese acceso, todo ese recorrido desde la parte de a lo mejor tribuna y grada alta hacia toda esa parte de allí así que las informaciones de última hora son que la sala de prensa en menos de un mes posiblemente esté abierta a un 80-90% y la zona de vestuarios antes de navidades dale al like y suscríbete mira ahí podéis ver cómo parece que están simulando, están recorriendo ellos mismos lo que va a ser el recorrido del Tour el caso es que están observando por dónde puede ir más bien el recorrido del Tour así que esas son informaciones de última hora en el estadio Santiago Bernabéu bueno y también están probando la calefacción, acaban de encender los aparatos ¿lo escucháis? ahora en breve lo veremos en rojo, todo rojizo, rojizo, rojizo esto de aquí, así que el Real Madrid ya está preparando todos estos aparatos para el invierno porque the winter is coming el invierno ya está viniendo mira, 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 justo estamos aquí ya estábamos terminando el vídeo y están subiendo la grada abatible justo lo decimos hasta hace unos segundos y ahora están abriendo la grada muy importante porque claro, ahora que tenemos un pequeño parón hasta el próximo partido pues hay que aprovechar a meter material y seguir avanzando en la remodelación mira qué chulo cómo la suben con esos cilindros que hay, esos hidráulicos que hay justo a la derecha y a la izquierda ah, mira cómo da vueltas mira cómo da vueltas súper despacito pero con mucha seguridad bueno, pues bien, guay, del Paraguay un saludo para todas las personas que me ven desde Paraguay así que nada, bueno, pues como podéis escuchar diferentes pruebas, al final parecía un día tranquilo pero bueno hemos solventado el vídeo con esto de la calefacción con la información del tour y bueno, pues esas cosas, esas novedades que hemos visto también en los exteriores así que nada, espero que te haya gustado el vídeo si es así, deja tu like, suscríbete y pronto tendréis más contenido en el canal por supuesto del Real Madrid, del Estadio Santiago Bernabéu activa la campanita para que Youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo dale a like, suscríbete nos vemos chao chao a la Madrid